Se va con la pelota de Evans que ha entrado con todo, va a venir el centro, le pega el arco, ¡GOL! 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 ¡GOL de Darubio! ¡Entró como un bólido! ¡Evan por el sector derecho! ¡Se frenó, enganchó! ¡Le pegó y la cruzó! ¡Y el africano abre el marcador a los 69 minutos del segundo tiempo! ¡Evans, el africano, convierte Danubio 1-0! Somos la nueva compañía. Somos la clave 92.9 El pase en profundidad y entró Evans que desde que entró cambió un revulsivo por el sector derecho. Le dejó pagando a todos los hombres. Enganchó de la punta hacia el medio, se metió en T2, se metió en C3, enganchó con calidad, definió, enganchó con la sur, le pegó con la derecha. Muy bien el jugador Evans. Muy buen jugador este pibe que entró el número 26. 26, el africano que jugaba en Rocha el año pasado. Si mal no recuerdo, me puede ayudar la gente mandando un mensaje a Fútbol por la Red al 2.900. Fútbol por la Red al 2.900. Los de afuera no son de palo al 2.900. Manden mensajes por ahí. Nosotros después los leemos. Fútbol por la Red al 2.900. Si me cuentan, los que son de Rocha, no están escuchando en Rocha. Si es verdad que este hombre era el que jugaba en Rocha. Para mí es el mismo, creo que es el mismo. El hombre que jugaba en Rocha el fútbol.